Chalanero, Chalanero que lleves en la Chalana llevo roces y claveles y el corazón de una llana si vas a la puente nunca irás al agua que los míos amores son de la Chalana son de la Chalana, son son del pueblín Chalanero que si la Chalana muere muere el yugarín entero si vas a la puente nunca irás al agua que los míos amores son de la Chalana no se va a la puente nunca irás al agua que los míos amores son de la Chalana que se va a la puente nunca irás al agua que los míos amores son de la Poblín En la fonte de la analona hay una chana llorando, porque dicen que nunca la quieren. Los rapacinos tendrán algo si vas a la fuente, nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana. El corazón de una chana llego como un ramo de espín, cúdia rubien, chalanerud, que no funda pel camín que la puente que cruciese de los traidores, cúdia chalanerud de los míos amores. Txalanerud, txalanerud, que ya esencias na txalana. Llevo voces y claveles, y el corazón de una chana Si vas a la fuente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana Si vas a la fuente nunca irás al agua, que los míos amores son de la chalana